Resident, Hernán Cataño, sábados a la medianoche, urbanaplayfm.com Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident, Hernán Cataño, está en Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia. Resident, Hernán Cataño, está en Urbana Play 105.3 Resident, Hernán Cataño, está en Urbana Play 105.3 Resident, Hernán Cataño, está en Urbana Play 105.3 Gracias por ver el video. 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 Gracias. President Hernán Catanio. Gracias. 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 Hernán Catanio No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Emotions Of you And me Undesired Indifference That you Can't not see Feel your limbs in between I'm higher ahead from this Or to take a risk I'm higher ahead from this I'm higher ahead from this Of you And as you Feel your legs Or you're lower Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sábados a la medianoche. Urbanaplayfm.com Gracias. Hernán Cataneo. Gracias.